Con el fin de dar a conocer las estrategias del gobierno motivos para creer y avanzar de manera educativa, se dio cumplimiento a la reunión con los rectores de las instituciones privadas de nuestro municipio. Con el firme propósito de socializar los avances y metas incluidas en el plan de desarrollo en materia educativa, la Jefatura de Educación convocó a los rectores de las instituciones privadas del municipio para desarrollar con ellos una mesa de trabajo. Reunión con los rectores de los colegios privados con ánimo de socializar los avances en las metas que tenemos previstas en el plan de desarrollo y aquellas que puntualmente tienen que ver con las instituciones educativas, con ánimo de que lleguemos a acuerdos de manera que podamos dinamizarlas al interior de todas las instituciones. En el marco de la idea de que la educación es un servicio público que se presta en el territorio del municipio, que le apunta a los mismos propósitos de formación integral y a unos indicadores que son considerados en el plan de desarrollo y que también pues indudablemente hacen parte de lo que dinamiza el proyecto educativo municipal al interior de los proyectos educativos institucionales de todas las instituciones del municipio, tanto públicas como privadas. Estrategias de fortalecimiento de los ambientes escolares y todo lo que tiene que ver con las instituciones privadas fueron algunos de los temas tratados en cumplimiento de esta sesión. Pues en principio la agenda considera las estrategias que vamos a implementar para fortalecer los ambientes escolares que es una preocupación de la administración municipal en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados. De suerte que pudiésemos avanzar en el tema de hacer instituciones mucho más pertinentes en lo que tiene que ver con la convivencia escolar, mucho más seguras en lo que tiene que ver con la prevención de consumo, como la violencia, manifestaciones de violencia, como también en lo que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva. En lo que tiene que ver con el seguimiento, control y vigilancia, el señor director de núcleo tendrá algún espacio para hacerlo pertinente, con ánimo de que desarrollemos pues lo que establece la Secretaría de Educación del Departamento en materia de seguimiento, control y vigilancia, en cumplimiento de la resolución 044 del 2017, lo que tiene que ver con el día E de la educación que se desarrollará el próximo 10 de mayo, vinculado con lo que ha determinado el acuerdo 021 del 2016 del proyecto educativo municipal, de unir esta actividad con la fiesta de la educación municipal, es decir, que se desarrolle un solo evento, pero que dé cuenta del propósito que es en efecto reflexionar en torno a la calidad de la educación del municipio, y en lo que tiene que ver con algunas estrategias también para movilizar los indicadores de desempeño y progreso escolar. Alcaldía Municipal, Gobierno, motivos para creer y avanzar, CIVAT, 50 años.